Gracias por ver el video. De hecho, somos... Ahorita fíjate que a través de las redes sociales, ya ves que ahorita es lo que está de moda, a través de Facebook, mucha gente te mandó saludos, muchísima gente así de que muy contentos de que te iban a escuchar en el reflector. No, pues muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo han sido todos estos años? A Cepillín ya le quedó claro que ha sido el payaso y es con toda la honestidad del mundo, ha sido el payaso más importante que ha tenido la televisión. Mira, yo te agradezco eso y haces que me siento así muy... hasta se me expanden los pulmones de escucharte eso. Lo que pasa es que, y lo vas a ir viendo a través de tu vida, lo que vas haciendo lo haces con mucho cariño, lo demás te lo regresa la gente. Entonces yo cuando he trabajado de Cepillín, que ha sido los últimos 40 años, porque antes fui un estudiante, pero estos últimos 40 años que he sido dos cosas, Ricardo y Cepillín, íntimamente ligadas, porque la única diferencia entre Ricardo y Cepillín es el maquillaje que Cepillín usa, es entregarte al cine y al tiempo, como en este momento, y te digo que al tiempo lo vas a cosechar, te vas a dar cuenta de que gente te va a decir, gracias porque usted me estimuló, gracias porque usted con lo que decía en su programa, gracias por... O sea, eso te lo ubica la gente. O sea, yo cuando lo he hecho, nunca he estado pensando en si voy a ser el payaso más famoso de Nuevo León o el payaso más famoso de Latinoamérica o el payaso más famoso del mundo, o sea, si así fuera. Pero nunca, nunca fue esa la intención. Lo que sí, la intención y siempre he dicho a mis hijos es, dense al 100% porque la gente, aún gratis, tiene derecho a que la respete, porque te está dando su tiempo y ese no tiene precio. Exactamente, la gente te ha dado esa oportunidad. Yo recuerdo uno de los discos más vendidos en la historia musical en México es uno de los tuyos. Sí, 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 y eso le agradezco a la gente porque soy de los pocos que puede presumir y con pruebas de decir que del 77 al 82, hablo de 1977, 1982, en todo hogar mexicano que hubiera un niño, había mínimo un disco de Cepillín. No creo que todos los artistas puedan presumir eso. Fíjate que Cepillín, siempre hay muchas cosas, bueno, Ricardo, hay muchas cosas que luego la gente llega a decir sobre los cómicos, sobre gente que se dedica a entretener, que luego son muy reservados, son personas muy introvertidas. Y este es el caso de Ricardo. No, creo que la gente me haga, por eso la gente se identifica conmigo. Me conoce como un payaso auténtico, un payaso verdad. O sea, cuando tiene que decir algo, lo dice y no tiene pelos en la lengua. Y cuando tiene que decir perdón, lo digo. ¿Por qué? Porque me enseñaron también a pedir perdón cuando a veces comete uno un error. Entonces, no, yo creo que he sido una persona verdad y eso es muy claro ante la gente. Si no, la gente no se se entregaría. O sea, yo nunca he dicho, yo represento un personaje. O sea, cualquier autorista, por ejemplo, Roberto Borges Golaños, te dice que interpreta diferentes personajes. En el caso de Javier López, te dice que representa a un niño en su personaje. Yo no, yo nunca he dicho que yo represento a Cepillín. Yo digo que yo soy Cepillín. Ahorita que me dijiste Ricardo, te dije que no hay problema. Acuérdate que Ricardo me lo puso mi papá y mi mamá. Y Cepillín me lo puse y yo. O sea, que de las dos formas lo agradezco. O sea, no me da cosa que me diga Cepillín. Al contrario, me da gusto porque yo me lo puse. Tal vez esta pregunta te la han hecho mucho. ¿Por qué si estabas en el top de tu carrera, estabas en un momento tan importante a nivel discográfico, a nivel televisivo? ¿Por qué se puede decir que tu carrera tuvo un bache y de repente desapareciste de la televisión? Porque se te enseña o se te lleva o se te conduce para que te entregues. Nunca se te enseña a que tienes obligaciones, a que tienes que manejar las relaciones, a que tienes que pagar impuestos, a que tienes que... O sea, nunca se te enseña nada de eso. Entonces yo artísticamente me dediqué al 100% a hacer Cepillín y Ricardo y Cepillín juntos. O sea, le fallé hasta a la familia porque por el trabajo, por el exceso de trabajo, esos cinco años que fueron meteóricos, no tenía tiempo más que ver a mis hijos dormidos cuando llegaba yo de hacer el programa de grabarlo. Y me iba temprano al aeropuerto porque iba a ir a alguna gira y también los seguía viendo dormidos. Entonces yo dejé de ver a mis hijos en su crecimiento, cinco años y eso es algo que no me lo perdono, pero que Dios así lo quiso y así lo puso y yo también lo decidí. Entonces en lo otro, acuérdate que hay un network, o sea, alguien que maneja la vida misma y eso es en la política, eso es en la industria, eso es en el medio artístico y en cualquier cosa, ¿no? Entonces no manejé yo bien las relaciones públicas que debía haberla manejado y entonces un consejo que le doy a la gente que se dedica al medio artístico es dedíquense si ustedes quieren al 60% en lo artístico y al 40% en las relaciones. ¿Por qué? Porque te dan golpes por la espalda y ni cuenta te vas dando hasta que llegó un momento que se te mueve el tapete y yo no estaba preparado para eso porque pues mi productor y yo éramos unas personas, nosotros fuimos unas personas, aunque ella en gloria está, personas entregadas de lleno al espectáculo y no andábamos manteniendo las relaciones públicas. Entonces ese quizás fue mi error, el no tratar de mantener las relaciones públicas con quien debiera. Quizás con la misma empresa, quizás con la misma política, quizás con mil y una cosas. Entonces al tiempo te das cuenta de que a lo mejor cometiste ese error que así se le puede llamar. Yo no me arrepiento de haber sido como he sido porque aún han pasado, porque yo terminé el 5 de enero del 80 en la televisión, han pasado 30 años y tú me sigues diciendo que soy el vallocito más famoso de Latinoamérica. Entonces quiero decir que esos tres años sirvieron para meterme en el corazón de la gente para siempre. Hiciste un excelente trabajo. Para seguir permaneciendo en el corazón de la gente. Creo que no cometí realmente el error de no haber manejado bien la relación pública. Pero como consejo le digo a la gente, si de algo vale, pues hombre, si no pueden ustedes que pongan a alguien que les cuide la espalda. Es una industria bien complicada. Dices, no supe manejar bien las relaciones públicas. ¿Esto significa que a lo mejor tuviste que entrar un poquito más enviciado al medio en el sentido, a nivel de acercarte a las personas con otro interés que no sea más que el saludar? Mira, en el caso yo como artista, lo que no conozco es que lo desconozco. Entonces en el medio artístico yo no soy una persona que, y lo has visto al tiempo, lo has visto al tiempo porque nunca sabrás que Cepillín ande caminando en los pasillos de Televisa. Nunca verás a Cepillín, nunca, nunca lo has visto a Cepillín que esté relleno en ningún programa de televisión. Nunca has visto a Cepillín que ande dando lástimas. Excepto de decir la vida real de que me ha ido de la fregada, de que la casa se me estaba cayendo, de las cosas normales de una persona normal. Pero en lo demás, artísticamente, o del sitio que se ha logrado, pues no puedes tirarlo por la borda. Entonces Cepillín se ha mantenido. Bueno, se nos cortó la llamada. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ah, ok, ok. Pensé que se me había cortado la llamada. Sí, no sé en qué parte me quedé. Pero Cepillín se ha mantenido en el gusto de la gente, ha sido porque no han dado rebajándose, yendo a programas de relleno, como hay muchos artistas que se andan en programas de relleno, después de haber hecho un nombre o tener un lugar. Entonces yo no, 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 aún 30 años después, no ando dando lástimas ahí recorriendo los pasillos de Televisa o no. Yo ahorita estoy muy enfocado al Internet, estoy con mi página, estoy con mi programa de televisión, estoy con las mañanitas personalizadas, donde la gente, me han pedido mañanitas hasta platanito, o sea, ¿me entiendes? Para su niño. O sea, desde las mañanitas personalizadas, es que la gente hable a, como dice, cepillín.com y ahí se entera de que cepillín vamos a pensar que tú quisieras una mañanitas para tu mami. Entonces me mandas la foto, o sea, te pones en contacto por la página, me mandas la foto de tu mami, me mandas, ¿cómo se llama? ¿Qué día cumple? Y yo le canto las mañanitas y eso directo a ella, yo mencionando su nombre. Eso no lo está haciendo nadie del mundo. Claro, tienes un contacto directo con tus fans. Entonces tratamos de ser el payasito no nomás de la tele, sino de la web o de la red, ¿no? Por supuesto. ¿Perdiste piso en algún momento? No, la gente es la que te flota. Uno no. Entonces tú vayas al baño y hagas pipí, popó. No puedes perder piso nunca. Pero sí te puedo poner ejemplos, y a lo mejor tú lo has vivido. En tu misma mamá, con todo respeto a tu mami, tu mami, ella puede, y si no, pregúntaselo a tu papi, no es lo mismo decir, ah, fíjese que Ale, este, a decir, usted es la mamá de Ale, ya no es Ale el hijo de mamá, ¿eh? Entonces imagínate que en mi casa mi mamá se ponía celosa porque ya le decía que era la mamá de este pillín cuando decía, no, se viene mi hijo. Entonces mi papá igual. Me voy yo a México y al mes yo ya estoy trabajando en Televisa y cuando vengo de visita al canal de televisión donde yo trabajaba en Monterrey, me empiezan a hablar de usted todo el mundo. Y dije, ¿por qué me hablan de usted? ¿Qué es un nene de tú? O sea, la gente es la que te flota, no que uno se flote. La gente te empieza a cambiar, te empieza a ver en otra forma. Y tú eres igualito. Por supuesto. Te metes en una tienda y la gente, ay, ya vino fulanito, y tú eres normal. Y tú sigues haciendo lo mismo, ¿no? Sí, es raro, ¿me entiendes? Dices, si yo había venido aquí 20 veces y nadie me había tomado en cuenta. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, pues te digo, trata de verlo en tu persona y te vas a dar cuenta que así es. Entonces, eso es cuando te digas, ahora, hay de gente a gente que sí, de la noche a la mañana se ponen lentes oscuros para que no lo reconozcan a nadie cuando toda tu vida te la vas a estar dando que te reconozcan. Entonces, yo, en mi vida, me has visto con un lente oscuro. En mi vida, no hay una sola foto de Cepillín con lente oscuro. A menos que haya sido haciendo algún personaje. Pero, pero, no hay una sola foto con Cepillín con lentes oscuros. O que tú dijeras, Cepillín le negó el autógrafo a alguien. No hay nadie que pueda decir eso. Yo nunca en mis funciones dije, se prohíbe tomar videos o fotografías. Nunca lo dije. Y estoy en muchos álbumes de la gente, gracias a eso. Y si, y si me he sostenido, porque yo ni siquiera a los imitadores los he parado. Mientras otra gente se preocupan de parar imitadores. Yo, no, a lo mejor, ¿cuánto me hubieran costado si yo tuviera que pagarme para que sostuviera mi imagen? Entonces, siempre le veo el lado positivo al revés, ¿no? ¿Se puede decir, Ricardo, que tu vida ha sido una vida llena de pruebas? Hay gente que la tiene fácil en algunos momentos de su vida. no ha sido fácil. Para Ricardo no ha sido nada sencillo, No, 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 para nada. Mi primer, mi primer gran problema fue mi madre y mi padre. O sea, yo de chico, ese es un consejo para los papás. Si el muchacho está gastando cuadernos, radiando, dibujando, ese muchacho apoya y lo va a ser pintor. Entonces, en mi caso, yo quería ser pintor, no me dejaban, me quitaban los cuadernos y los lápices. Quería ser artista y no me dejaban. O sea, no sales de la casa, pero ¿por qué? Yo me hice artista a los 26 años de edad. Porque siempre, siempre obedecía a mis padres. Pero yo podía haber sido artista desde los 15, desde los 14. Entonces, los papás, mucha atención, si sus hijos tienen inquietud por ser artistas, apóyenlos. Es toda una industria también. Oye, Ricardo, ¿sabes qué? Van dos personas a lo largo de esta mañana que me dicen que tú las hacías llorar con tu canción de mamá. Entre ellos está... Porque la cantaba ya de veras. Entre ellos, fíjate, está, para que le mandes un saludo, Francisco Domínguez y también José Sánchez me lo comentaron a través de las redes sociales. Un saludo para Paco y un saludo para José de parte de Cepillín y pues les agradezco sus lágrimas, pero hasta mi mamá me reclamaba que por qué la cantaba así y pues mucho, tipo Alejandra Guzmán, ¿no? Cuando le cantó a su mamá la canción, pues mucho era como diciendo qué pasa con mi mamá y la otra me acordaba de mi abuela que entre otras cosas yo era su consentido y la había yo perdido, ¿no? Pero, pero... las cosas si se van a grabar, se tienen que grabar de a de veras, no es nada más porque ya voy a hacer chuncata, chuncata y ya que se... que se... que se peguen, no, es un chuncata, chuncata, pero que sea verdad. O sea, yo, excepto La Gallina con Guagua o dos que tres canciones, yo procuré cantar canciones que fueran de a de veras. Cepillín, ¿cómo lograr? Porque hay muchos niños que le tienen miedo a los payasos, que se los acercas y lloran. ¿Cómo hacer que esos niños no lloran con cepillín y al contrario, lo vean como un amigo de ellos? Bueno, en mi caso fue una de las fórmulas por las que cepillín a lo mejor fue algo que cambió un poco la imagen del payaso. En mi caso no estaba nariz de pelota, entonces ya es una nariz normal. O sea, nunca, nunca cambié mi expresión de los ojos excepto por una lagrimita que me pongo abajo del ojo, pero siempre con la misma expresión. Entonces, esa expresión, aunque no ando maquillado, la gente me ve en la calle y me reconoce. Entonces, lo otro es un blanco y un negro fijo en la barba. Entonces, realmente, mi expresión no cambia mucho de Ricardo Cepillín y eso es parte del éxito, yo creo. ¿Esa lágrima qué significa en tu maquillaje? Pues yo pienso que es una lágrima de todo el mundo en una forma o en otra. Llevamos un sentimiento y qué bueno que lo tenemos. Yo pienso que no hay nadie tan malo, tan malo, tan malo que no tenga el sentimiento o que no haya llorado alguna vez. ¿Tú eres una persona que llora o mucho? ¿Cómo eres? Odio llorar, pero cuando lloro las dejo salir. O sea, odio llorar es porque mucha gente y lo ves en las películas se agarraba la fórmula del llanto para conseguir un algo o que ya el papá no se enojara o bien que el papá me comprara ese juguete o sea, siempre con el llanto se conseguía todo y el único llanto que acepto es el del niño porque es una forma de expresar en el bebito. Es un desahogo, ¿no? En el bebito, pero en el adulto ese desahogo es al que me refiero. Cuando las lágrimas se salen, esas no las puedes evitar y se salen como manguera. Yo he llorado pero esa es la única forma que he llorado que he dicho perdónenme, pero vengan que me van a salir las lágrimas y se me están saliendo las lágrimas y no las puedo evitar. Las otras, no, yo sí las evito. Hay lágrimas de frustración, hay lágrimas de coraje de todo tipo, ¿no? Sí, pero en esa de frustración o en ese coraje yo pienso que no necesita realmente, yo he renegado hasta de Dios, de la Virgen, de todo, y después me he arrepentido como loco porque si había algún detractor de la Virgen de Guadalupe se llamaba Cepillín y yo creo que después el principal aliado de la Virgen de Guadalupe soy yo mismo porque cuantas veces yo decía nos la trajeron los españoles y nos la inventaron ellos venía alguien en la tarde a regalarme una estampita a la Virgen de Guadalupe y decía yo que no sé, que no se apareció, o sea, ¿por qué tenían que ese mismo día en la tarde ya venía una persona por lo que tú ya si gustes y me regalaban una estampita? en mi casa tengo Virgen de Guadalupe pero a lo bárbaro que me han regalado en los cerezos que me han regalado a los gobiernos que me han regalado a la misma gente cuando yo me enfermé del corazón la mayor parte de mi cosa que recibí fue la Virgen de Guadalupe entonces si a Juan Diego se le apareció tres veces a mí se me ha parecido mil ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Pues yo te podría decir que todos los días pero 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 no no, no porque porque yo creo que lo difícil lo vi fácil que fueron los dos infartos y en el segundo me morí no, yo pienso que la vida ha sido muy enriquecedora o sea no me puedo quejar excepto mis papás que se acaban de ir hace poco uno hace dos y mi mamá hace uno este por eso puedo decirte que tengo todos mis hermanos que tengo mi esposa que tengo mis hijos que tengo mis nietos o sea no tendré a lo mejor ni dinero ni ni mi chamba pero pero tengo salud que Dios me me la está dando y tengo el cariño de la gente que eso vale mucho Ricardo ¿Cómo cómo has reflexionado sobre las pérdidas en la vida cuando cuando se van esos seres queridos ¿cómo has reflexionado al respecto? fíjate que esto también lo vas a ver al tiempo o se lo puedes preguntar a alguien adulto de tu familia yo me decía cuando estaba chavo yo decía ¿cómo es posible que cuando morí algún tío de 30 40 años era era todo un drama y como en las películas las señoras gritando y llorando y arrasándose a la caja pero al paso del tiempo me di cuenta que las gentes adultas cuando murió un señor viejo las señoras y señores viejos que estaban en el velorio estaban con una tranquilidad pero pero súper no sé si lo has vivido o lo has notado entonces dijimos ah bueno pues qué raro a lo mejor será porque ya son grandes y se van preparando o lo van asimilando pero pues no lo no lo aceptabas de cuenta decía yo a lo mejor porque ya se cansaron de llorar quizás ya se sacaron las lágrimas en mi caso ahora que ya soy una persona de 64 años de edad te vas dando cuenta y lo vas asimilando que es una una onda muy normal de la vida nacer crecer multiplicarse y morir entonces yo pienso que las personas por eso está bien puesto eso de la tercera edad las personas de los 60 años en la edad no es que se quieran morir pero lo ven ya más natural que como lo ves desde joven desde joven lo ves con un miedo el morir lo ves con un pánico el morir te asustas de cómo voy a morir que cuando pasan los 60 o en mi caso dos infartos y en el segundo me morí pues entonces ya lo ves tan tranquilo y dices la muerte no es tan fea como yo supuse Dios te lo va poniendo todo yo lo único que a Dios nunca le he entendido y eso sí es algo de lo que hablo con el caso de diario es el que pierda la vida a una criatura en manos de lo que sea o como sea y la otra un joven eso sí no lo he podido asimilar yo creo que a veces hay esos reclamos hacia la vida ¿no? de repente seguramente cuando no tienes quien reclamarselo se lo reclamas a Dios como si fuera el único culpable ¿me entiendes? como si fuera al que sea y al que te mencione se las radias o sea eso es lo que te decía de gente joven no lo puedes aceptar exactamente todo el mundo como tiene 48 años y se muere y eso es complicado es complicado entender Ander fíjate aquí te manda saludos Perla Barraza dice que te manda saludos y que tiene para Perla y que tiene todos tus discos y una foto contigo era lo que ahorita decías muchas gracias también Carla Sánchez te manda a felicitar y dice que todavía tiene tus discos de acetato sí de los que yo siempre les decía cuando los firmaba guárdenlos porque un día van a ser de museo y sí ya son aquí Jacqueline León a que le mando un saludo este también que es del Distrito Federal dice que ¿cómo fue tu infancia? que ¿cómo eligiste tu carrera de hacer reír a tanta gente? pues mira siempre desde chico era de los que cuando nos iban a tomar una foto es que me atravesaba a mero adelante para que te des una idea fui a Colito a Monaguillo en la parroquia así es que estuve en todas las carmeses de la iglesia de la iglesia del refugio participé en todos las tandas que hacíamos para el público hacia Fonomínica hacia Fonomínica de Rocío Durcal etcétera este de ahí formé estudiantinas formé rondallas estuve en tríos o sea fui el chistoso de la escuela era el que siempre traía el último chiste siempre me llegaba de la escuela y me decían cuéntame el último chiste y si no pues me inventaban o sea siempre fui el chistoso y hubo un momento que dije bueno pues me voy a dedicar a esto y me dediqué ¿y ahorita cómo es tu situación económica? lo que pasa es que no tengo liquidez tengo la casa que vale una lana pero pues no tengo cinco partidos por la mitad entonces todas mis joyas y las de mi esposa están en Montepiedad ¿qué pasa? ¿no te contratan? ¿qué sucede con esa cuestión económica? lo que pasa no lo que pasa es que y más se ha atravesado toda la situación económica todo está en crisis ahorita ¿entiendes? sí entonces yo le he puesto el precio por todos lados he puesto la actuación a todos los precios entonces entonces a lo mejor falta un poco más de comunicación a lo mejor falta un poco más de dejarnos ver pero como pues de vez en cuando me invitan a Televisa salgo una vez al mes pues no no estoy con la regularidad y tanto no he visto pues tanto no he hablado aunque estoy recordado la gente te como te lo he dicho la gente te tiene todavía muy presente en la memoria al gobierno de Chihuahua y a Ciudad Juárez al alcalde y a todos que se guarden ese pin también ¿no? claro que te contraten a través de la página a través de qué medio te pueden contactar o sea cepillin.tv es la página o sea eso es increíble Ricardo que eres un hombre que ha trabajado toda su vida y que en este momento lamentablemente pues la situación no está tan tan sencilla a nivel mundial pero en especial en lo que la cuestión de cepillin cepillin la está pasando mal económicamente sí y no o sea no si tengo de peñar todas las cosas en Montepiedad pues tienes que decir que sí pero él no porque porque pues dice que los los bienes son para revenirlos males entonces si eso el señor de Terreros lo inventó para estar al alcance de la gente en un momento específico dado bueno pues gracias al señor de Terreros por haber quedado en Montepiedad entonces soy de las personas que soy cliente del Montepiedad desde que se cayó parte del jardín de mi casa a la fecha o sea ya va para tres años entonces no voy y renovo voy y renovo y renovo y así estoy ¿por qué? porque la chamba que me sale por ejemplo ahora que viene el día del niño entonces con eso me sirve para comer ¿verdad? ¿tienes muchas deudas? no fíjate no debo nada no debes nada o sea la única deuda que tengo es la del Montepiedad para recuperar las joyas pero de ver no le debo a nadie gracias a Dios nunca compré crédito nada entonces ahorita y tu casa sigue en las mismas condiciones que hace tres años sí 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 pues aquí el punto es de que sobre todo ¿cuántas puertas has tocado en tu vida? es lo que te comentaba hace rato no me gusta andar spoileando a la gente la gente sabe que existo sí entonces por ejemplo ahorita que me estás dando la oportunidad a través de un medio de decir la situación bueno pues ya está la gente que lo escuche si quiere hacerme el favor de llevarme yo lo único que te digo es que a donde hemos ido se han ido 20.000 gente a vernos claro la gente te quiere entonces es nada más de atreverse y llevar a Cepin o la Fe de Santa Rita en Chihuahua o la Esfogán en Ciudad Juárez o lo que sea ¿me entiendes? entonces hay cadenas de tiendas hay no más que tienen que tienen que recibo recibo te digo de invitadores en Mochis o qué sé yo allá en en Manzanillo y me entero y no más les comento pues digan nada más a la gente que es un invitador no digan que soy yo porque son tan descarados que se meten al internet y dicen allí va a estar en Manzanillo y me comunico yo luego gracias a la internet y le digo no sean mentirosos claro pero no importa o sea todo va a pasar y todo tiene que cambiar entonces ahorita el hecho de que yo esté a lo mejor dando mañanitas en la red en internet eso no lo está haciendo nadie y eso tengo de 5 a 10 mañanitas todos los días bueno si te escucho ¿me escuchas? si se cortó ah ok si me estás oyendo si lo de las mañanitas entonces el hecho de que yo esté haciendo las mañanitas eso me está sosteniendo para comer yo creo que yo creo que el punto es de que tú te has ocupado y te has preocupado pero te ocupas de salir adelante y de entender y de entender que esto no es tanto personal sino es la situación en general y decir una cosa y es muy importante mira no estoy tirando la toalla lo que voy a decir es una gran verdad también Dios y la vida misma pone las etapas entonces la etapa es la tuya ahorita no es la etapa ya de cepillín la etapa ahorita es de los chicharrines ya no es la etapa de cepillín la etapa es de los payabrothers de los nuevos payasos la etapa es de las nuevas generaciones y esto tenemos que entenderlo hay gente que se aferra y no lo quieren entender hay artistas que se aferran y no lo quieren entender en mi caso no ya la etapa es de mis hijos no es tanto la mía yo ya hice una carrera yo ya hice una trayectoria yo ya quedé grabado en el corazón y a lo mejor en parte de la historia de este país entonces esa ya fue mi etapa aunque siga siendo aunque esté vivo no estoy frustrado ni traumado ni nada soy una persona que no soy obcecada ni tampoco quiero permanecer yo creo que los viejos como si hicieran tiempo de Sócrates son para dar consejos entonces en mi caso es lo que estoy haciendo pero tratar de ganar un espacio es quitarle un espacio a alguien de ese espacio y en este caso es el tuyo claro y tú sigues trabajando al fin de cuentas tú sigues creando entonces si cepillín no tiene el trabajo que tenía en aquel entonces porque en aquel entonces era el trabajo que tenía que tener porque era su tiempo no estoy diciendo que no es mi tiempo actualmente a lo mejor no al 100% como estaba en aquel entonces que te decía no tenía tiempo ni ver a mis hijos despiertos pero ahorita si los veo gracias a Dios unas por otras ¿no? sí por eso piensan en los abuelos y en cualquier profesión piensa que el abuelo chifra al nieto ¿no? lo que pasa es que por andar trabajando para sacar adelante a los hijos está gozando al nieto porque al hijo no lo pudo gozar por supuesto pues mándanos un saludo a la gente que te admira que es muchísima que están conectados que te están escuchando yo quiero darles las gracias a toda mi raza a toda mi gente ya de Ciudad Juárez decirles lo que les duele me duele lo que está pasando quisiera que fuera más rápido quisiera que realmente fuera un sueño y no fuera una realidad quisiera decirles que los quiero mucho quisiera decirles que que si algún día necesitan un desequipín mándenme nomás los gastos los pasajes que yo voy con mucho cariño Ciudad Juárez no está solo el presidente parece que dijo que todos éramos Juárez pues yo he sido desde hace 40 años parte de Chihuahua Chihuahua me ha dado mucho y quiero retribuirle un poco diciéndole que mi corazón está con la gente la gente no está sola los quiero mucho gracias por seguir los reflectores seguir tu programa gracias a ti por recordarte de ese fin y gracias a todas las personas que hicieron el posible este enlace muchas gracias Ricardo por la entrevista y sobre todo por haber marcado en mi vida y en la vida de muchos niños un algo muy importante y un recuerdo que todavía está muy vivo la niñez es destino y tú fuiste parte de ese destino muchas gracias gracias Ricardo gracias a la época gracias a ti gracias a ti